¿Al menos he recuperado mis cosas? ¡Tadlo! Tadlo! Tadlo, Tadlo, Tadlo... ¡Tadlo! ¿De dónde? ¡De dónde? ¿De dónde? ¡Feliz! ¡Déjame! Tío, voy a dormir Buenos días, Estel Hoy me sentía muy chusta Tengo muchas cosas que hacer en Minecraft Y este mod ha conseguido que me apetezca jugar Minecraft Así que, hola Ha llegado Me acuerdo de despertar A la una ¿A qué hora te dormiste ayer, cabrón? Mi tumba Ahí está Ha llegado justo a tiempo para ver cómo era lo que te dije de fantasma Pues yo, en un momento de estos Me desvaneceré Porque iré a hacerme la comida Y me daré una ducha de agua fría Y espero, para ese momento Poder haber hecho una cosa Mi idea Es preparar una granja O sea, esa es mi idea La típica granja esta de De pesca Pues esa es mi idea Ah, he descubierto una cosa Son súper fáciles Y para que lo diga yo Que no tengo ni puta idea del juego Desde hace muchas versiones Vale Vale Cosas que hemos descubierto Cosas que hemos descubierto La g... Puedes plantar grava No sé ¿Puedes plantar grava? No sé Puedes plantar grava No sé No sé ¿Puedes plantar grava? Pero por esa regla de tres, que creo que también podré plantar diamantes. Así que, a lo mejor, va a llegar un momento en el que realmente vamos a poder automatizar relativamente eso. No, 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 no... No, 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 no... ¿Y esto para qué es? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Suficiente tiene con lo suyo ya... No, 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 no... ¿Qué coño? No, 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 no... No, no, no... Quiero multiplicar el carbón, por favor... Quiero aplaudir dos veces y tener más carbón... Es que esta gente me pide mucho carbón... Va a ser que no... Bueno... Ah, hay mimicos, por cierto... Antes he encontró una zona con cofres... No eran 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 cofres... Eh... Explorando... Explorando... Que hasta que no tengamos... Hasta que no tengamos Lo de los aldeanos Realmente estamos fuckered Pero mucho, eh Con la arcilla hay algo nuevo ¿Dónde está la arcilla? ¡Ay, no! Ese compa ya está muerto ¡Ay, no! ¡Au! Está muy bonito y tal Pero no quiero morir Si morirá ahora sí que va a ser una putada ¿Sí? ¡Ay, no! Coño, un ajolote, véralo, está feliz Esto, si el caer es si os haya gustado, hay que verlo Yo, me levanto como el culo. En ocasiones siento que he descansado hasta menos. Si, no, tranqui, tranqui. Si, no, tranqui, tranqui. ¿Qué tal, Luis? Sí, no, tranqui. Gracias por ver el video. 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 ¡Horre! 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 ¡Horre!